¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver una multiplicación de dos cifras, pero vamos a hacer la prueba. ¿Cómo sabemos si la multiplicación que estamos haciendo está correcta? Pues al final vamos a ver cómo comprobamos nuestra multiplicación. Para multiplicar vamos a empezar con el 1, siempre con las cifras del lado derecho. Y nos fijamos en esta, en la cifra o en el número que está en la parte de abajo. Vamos a multiplicar primero por 3, luego por 9 y luego por el otro 9. Terminamos con eso y pasamos al 2. Y multiplicamos 2 por 3, 2 por 9 y 2 por 9. Siempre de derecha a izquierda, esta es la dinámica. Bueno, sabiendo esto empezamos. 1 por 3, pues me queda 3. 1 por 9 me da 9. 1 por 9 me da 9. Ya terminé de multiplicar por 1, ahora me paso a multiplicar por el 2. Pero aquí tienen que tener mucho cuidado, ya que este resultado lo vamos a empezar a colocar debajo del 2 o debajo de este 9. No debajo del 3, hay que dejar un espacio siempre al lado derecho. Entonces, tomando en cuenta esto, empezamos. 2 por 3 me da 6 y pongo el 6 aquí. 2 por 9, esto es 18. Coloco el 8 y el 1 lo llevo. 2 por 9, 18. Pero ahora llevo 1, entonces 18 más 1 que llevo es 19. Coloco ese resultado aquí. Una vez hemos terminado, solo nos hace falta sumar. Sumamos todo esto. Recuerden que este símbolo pues está de más. Lo que tendría que haber aquí es un espacio y ya está. Bajamos el 3 porque no hay con quién sumarlo. 9 más 6 me da 15. Coloco el 5 y llevo 1. 1 más 9 es 10. 10 más 8, 18. Coloco el 8 y llevo 1. 1 más 9 me da 10. Coloco el 0 y llevo 1. Y 1 más 1 es 2. A esto le coloco la coma de los miles. De tal manera que 993 por 21 es 20,853. Así de fácil. Pero ¿cómo sabemos si esto es correcto? Yo no puedo decir, ah, está bien, solo porque yo hice el ejercicio. Sino que podemos comprobar si esto está correcto o no. ¿Cómo le hacemos? Hay dos formas. La primera forma es la división. Recuerden que la operación contraria a la multiplicación es la división. Así que podemos dividir. Y esa es la que vamos a utilizar en este video. Ya que la segunda forma es la prueba del 9. Y eso lo explico en otro video que dejo por acá. Arriba en las etiquetas. Y que pueden pasar a ver. Entonces, la operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, voy a llevar a cabo una división. ¿Qué voy a colocar dentro, en el dividendo? Pues voy a colocar el producto de esta multiplicación. El producto es el resultado. Así que coloco 20,853. ¿Y qué coloco como divisor? Pues este número. El factor con menos dígitos. En este caso, con menos cifras. Y aquí es el 21. Ahora divido 20,853 entre 21. Veo cuántas veces entra el 21 en el 20. Y no entra porque el 20 es más pequeño. Así que debo de tomar tres cifras. ¿Cuántas veces entra el 21 en el 208? Y entra nueve veces. Así que aquí arriba pongo nueve. Ahora debo de multiplicar. ¿Qué multiplico? Pues 21 por 9. Empiezo por las unidades. 1 por 9 es 9. 2 por 9 es 18. Así que pongo aquí el 18. Ahora restamos. 8 menos 9 no se puede. Así que el 8 debería pedir prestado al número que tiene a la par. De tal manera que ahora es 18. 18 menos 9 me queda 9. Este 0 tuvo que prestarle 1 al 8. Y para eso tuvo que pedirle prestado antes al 2. De tal manera que se volvió un 10. Este 10 le dio 1 al 8 y se quedó como 9. 9 menos 8 me da 1. Y este 2 que le dio 1 al 0 quedó como 1. 1 menos 1, 0. Ya tenemos el resultado de esta primera parte. ¿Qué hacemos? Pues continuamos y bajamos el 5. Que es la siguiente cifra. ¿Cuántas veces entra el 21 en el 195? Pues entra 9 veces. Multiplicamos el 9. Volvemos a multiplicar. 21 por 9. 1 por 9, 9. 2 por 9, 18. Restamos. 5 menos 9 no se puede. Así que presta. 15 menos 9. Esto es 6. Colocamos 6 aquí. Este 9 le prestó al 5. Así que queda como 8. 8 menos 8 es 0. 1 menos 1 es 0. Y solo me quedó como residuo el 6. Pero ahora bajo el 3. Que es la última cifra. Y veo cuántas veces entra el 21 en el 63. Y entra 3 veces. Ahora multiplicamos 21 por 3. Empiezo por el 1. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Restamos 0 y 0. Esto quiere decir que no hay residuo. Y eso es muy importante porque es la primera señal de que estamos haciendo bien todo. Lo siguiente es esto. Recuerden que esto que está aquí, el dividendo, es el producto. Esto que tengo aquí es uno de los factores. Y el cociente de la división, lo que me salió después de dividir, debe ser el otro producto. Y esto que está aquí arriba, el cociente, debe ser igual al otro factor. Cuando esto se cumple es porque nuestra multiplicación está hecha de la manera correcta. O sea, no nos hemos equivocado y todo está bien. Pero esta es la prueba. Ahora, ¿quieren ustedes intentar la prueba del 9? Pues podemos hacerlo también. Pero eso será en otro video. De momento lo vamos a dejar hasta acá. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas en los comentarios.